En 1941 nació la inmobiliaria Roberto Gliastri con el fin de aportar al desarrollo económico de Barranca Bermeja. En su aniversario número 80, el gerente general busca rendir homenaje a su padre, el fundador de esta importante empresa de la ciudad. Fue la idea y el proyecto de un gran hombre, Roberto Gliastri Pradilla, mi padre, quien con mucha perseverancia, mucho esfuerzo y comprometido con la ciudad de Barranca Bermeja, quiso iniciar en actividades en la ciudad, pensando en el desarrollo económico, cultural y con la fuerte idea de que con perseverancia todo se podía lograr. Apostarle a la gente y al potencial de Barranca Bermeja fueron algunos de los pilares que se tuvieron en cuenta para crear Roberto Gliastri Mobiliaria. Un homenaje para un trabajo que inició y que hemos continuado de mano de este gran equipo de trabajo que tenemos con nosotros aquí presente, de mi esposa Sofía Marcela Cerón, quien ha sido un pilar y una persona que nos ha permitido continuar con esta tradición que hoy tenemos. Roberto Gliastri extiende la invitación a los barranqueños para que siempre tengan en cuenta esta empresa, ya que esperan seguir sirviendo con orgullo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja es una ciudad hermosa, es una ciudad que tiene un gran potencial, es una ciudad que tiene río, que tiene vías, pero creo que lo más importante de Barranca Bermeja es su gente. Somos orgullosos de tener una compañía en donde el 90% de sus integrantes somos nacidos y criados en esta ciudad, la amamos con el corazón, creemos en ella. Esta es su inmobiliaria, es una inmobiliaria de barramejos para barramejos o de barranqueños para barranqueños, como quieran, es su tierra, es nuestra tierra, es un emprendimiento propio, estamos orgullosos de ser una empresa barrameja, estamos orgullosos de ser una empresa barranqueña, estamos orgullosos de estar aquí y esperamos continuar sirviéndoles con mucho cariño. 80 años cumple Roberto Goliastri Movinero en Barranca Bermeja. Sus trabajadores y personal administrativo celebran con orgullo esta fecha y adelantan distintas actividades, entre ellas sorpresas para la comunidad de Barranca Bermeja.